Y vamos a ver a la reserva de Atlético Tucumán que hoy en el complejo le ganó Argentino Junior por 2 a 1. Aquí está el primer gol. Lo convierte Jonás Romero. Buen pase de Kevin Isaluna. Picó al vacío Jonás Romero y ante la salida del arquero de Argentinos logró definir suave al segundo palo. Pelota al vacío. ¿Para quién? Para Nicolás Mendo. La sale desesperado el arquero de Argentinos. Y el Chueco que define para marcar de esta manera el segundo gol. Nueva victoria del equipo de Martín Anastasio que está consiguiendo buenos resultados con la reserva de Atlético Tucumán, trabajando con los chicos. Sobre todo dándole el nivel para estar a tono ya cuando se los necesite en el plantel de Primera División. Aquí está el descuento de Lautaro Obando para Argentinos Juniors. Victoria de Atlético Tucumán entonces por dos tantos contra uno en la mañana de hoy ante Argentinos la foto del recuerdo para un nuevo triunfo del equipo decano.